La lentitud con que avanzan los trabajos en la vía que une a Macará con Sosoranga, Cariamanga, Gonzaramay y Catamayo sigue generando preocupación a la ciudadanía, principalmente lo que sucede en el tramo Macará-Sosoranga. Se dice exactamente lo mismo, que en el mes de enero realmente habrían nuevos desembolsos, se reiniciarían los trabajos con toda la celeridad. Pero también existe preocupación por la falta de información desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cuanto tiene que ver al monto que en realidad se invertirá en esta vía. Cuando se difundió la información de que había un recorte de 50 y algo más de millones de dólares, de 152 millones iniciales a 100 millones, ya realmente se expuso como razones de que no era realmente que se hacía el recorte, sino es que se había sobredimensionado la cantidad de movimiento de tierra en roca y que cuando ya se había trabajado casi a lo largo de toda la vía, se determinó pues de que era mínima la cantidad de roca existente. Pero la asambleísta Miriam González aseguró hace algunas semanas atrás que tal reajuste en el presupuesto inicial de esta obra no está considerado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Contrastando la información con la coordinación zonal 7, se determina claramente que no ha habido ninguna disminución ni en plazo, ni en monto, ni en presupuesto del contrato original en su esencia. Ahora recorriendo la vía, en lo menos de un kilómetro de asfalto que se ha colocado saliendo desde la ciudad de Macará, claramente se determina que la capa asfáltica alcanza los 7 centímetros de espesor. Salvo que bueno, luego se complemente, le vuelvan a poner otra capa, entonces sí se complementaría la de 15 centímetros inicialmente que constaba en el contrato original. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.